Es una necesidad también nuestra, ¿no?, de ponernos a pensar y a pensar de una manera determinada algunas cosas que por ahí no, en las que no nos detenemos diariamente. Pero bueno, en realidad la invitación la hace Ezequiel Evangelista, que es un amigo, filósofo, músico, que bueno, que tuvo como inquietud generar estos ciclos de circulación y divulgación de la filosofía, de acercarnos la filosofía a casa. Sí, eso, ahí nos vamos a detener porque, viste, cuando uno dice filosofía, ¡ah, filosofía! No es para todo. Bueno, es para todo. Sí, yo de golpe, dentro de mi brutesc, por ahí hago como un paralelo, me acuerdo, con la danza clásica, ¿no? Que en un momento había que ir a ver danza clásica a un determinado espacio, con un determinado nivel, y en un momento de la historia pasó que la danza salió a la calle, se fue entre medio de la gente a lo popular, digamos. Y un poco me parece que esto es desempolvar estas ciencias, estas cuestiones que parecen ser exclusivas de un ámbito, de un sector, y decir, bueno, la ponemos acá en la mesa y a ver, ¿qué pasa? ¿Somos capaces? Bueno, esto es filosofar, o esto es lo que nosotros pretendemos que suceda con la filosofía. Sí, es como que, es decir, bueno, todos filosofamos en un punto, todos pensamos las cosas desde un lugar, desde otro, pero todos tenemos un análisis de algunas cuestiones. Lo que sucede con estos ciclos de filosofía es que, bueno, traen por ahí temas puntuales, ¿no? Y que, bueno, y que de la mano de gente que realmente hizo la carrera, que está abocada permanentemente a esa disciplina, por ahí nos invitan a pensar desde otro lugar, o a repensar las cosas desde otro lugar. Entonces, bueno, la verdad que cada encuentro es diferente, cada encuentro empieza y termina, no hay que haber venido a los anteriores para poder asistir a este, y son muy llevaderos. Al principio sí, es como que estamos todos ahí, ¿qué va a pasar? ¿qué nos van a hacer pensar? ¿qué nos van a hacer decir? Y después es muy llevadero todo, específicamente en esta oportunidad la modalidad va a ser de charla-taller. Por lo tanto, va a haber una parte práctica también, que esto es diferente a lo que hemos venido viviendo anteriormente. Pero bueno, me parece también que es un plus, ¿no? Esto de ver qué vamos a tener que hacer. La entrada es libre y gratuita, como siempre, es a las 7 y media de la tarde. Invitamos a todos, a todos los que tengan ganas de acercarse, los que ya hayan venido, re bienvenidos, ya son un grupo, y a los que no lo hicieron, que se animen, que vengan. Y bueno, también invitamos específicamente a la gente que está cursando la carrera de filosofía acá, porque consideramos que está bueno, ¿no? Que tal vez que se acerquen, que tengan contacto con gente que está trabajando en otros niveles, en otras sociedades, más que nada por un intercambio, ¿no? Enriquecedor, ¿no? No porque vengan a entendernos nada, ni a que somos menos, sino que ese intercambio siempre genera aprendizajes y nos parece que está bueno. Claro que sí. Bueno, es este domingo, aquí, en Taller y Arte, ¿qué es la dirección? Aristóbulo del Valle, 234.